hola soy o rey y aquí estoy con draft day sport pro basketball 2021 vamos a echar un vistazo a esta nueva versión de esta saga bueno aparte del propio basketball pues la compañía tiene también juego de fútbol americano tiene además aparte de los dos juegos digamos profesionales los de universitarios que además se pueden linkar en unos con otros de forma de que el draft salga de los universitarios no sé muy bien cómo funciona eso pero bueno me parece algo muy curioso también además tiene un juego de golf que no es sale anualmente pero bueno también no tan trabajado no tan también hecho como estos pero que también está bastante bastante curioso ha mejorado mucho los últimos años los juegos del tema de interfaz que me gusta bastante y hoy tiene una línea creciente y ascendente muy muy interesante bueno no soy especialmente afeccionado a nba por ejemplo ni además tenemos el hándicap no de que este juego no está traducido por eso no suelo pues jugarlo mucho pero bueno vamos a echarle un vistazo vamos a intentar hacer algo a priori cortito veremos un poco cómo funciona ahí y conocemos un poquito al juego no el juego no pues aparte de poder empezar un juego y demás tiene opciones para hacer un partido directo que es lo bueno que tiene como tiene temporadas históricas pues puedes enfrentar equipos de diferentes temporadas etcétera está bastante bien formar un torneo a medida y luego incluso aquí es algo curioso que te permite importar y hagas de la versión anterior no sé si te permitiría no sé muy bien que tampoco esto como funciona pero pero es curioso bueno los temas de de multi light online entiendo restaurar alguna va a cambio bueno modificar la base de datos nosotros vamos a obviamente a empezar un nuevo juego que tiene varias opciones no tenemos aquí el mod desafío este el sandbox multiplayer el universo modeste que no sé muy bien qué es la diferencia del chale mode y el sandbox mode yo creo que viene a ser simplemente el riesgo de que te despida vale y tienes tus responsabilidades tendrás que hacerlo bien y si no te podrán despedir mientras que esto es por lo típico para coger un equipo y ir haciendo todo lo que sea aunque te vea mal podrás mantener esto para online multiplayer vamos y esto es curioso porque después con controlar a cada equipo no sé exactamente qué qué puede hacer esto pero bueno es curioso no puedas manejar a todos nosotros vamos con el desafío no vamos a hacer algo muy largo por tanto no es que tengamos mucho riesgo aunque incluso siendo corto luego no vamos a tener pero cogeremos ese método luego el tema de él en la elección de partida es curioso también las opciones que nos dan tenemos aquí la de por defecto que esta temporada como 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 el juego ha salido y la temporada real no está comenzada cosa que no pasaba otros años no está disponible hasta que haya alguna actualización con dentro las plantillas de equipos cerrados y esta opción es nueva esta temporada debido un poco la situación no sé si son estar que nos permite empezar pues un poquito eso como estamos ahora mismo un poquito antes quizá antes del draft el cual que se haga el draft la agencia libre etcétera 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 esto me parece que es la relación que vamos a usar y me parece interesante no luego incluso podríamos tener un universo ficticio no que podríamos elegir el tamaño de la liga año de comienzo bueno podemos usar los roster ficticios también y luego también está el histórico reply que podemos elegir una temporada todo lo que me digo no tiene y desde 1976-77 podemos elegir la liga hasta 2018-19 donde podríamos simular alguna temporada pues con los equipos que hay que las temporadas pues las podríamos simular y luego incluso tener un roster también hecho y poder jugarlo con él y quedamos con esto hasta aquí no me está cambiando esto no sé si esto se buguea de alguna manera así que por si las moscas hago esto y empezamos otra vez y dejamos esa esa opción bueno lo que haremos hoy es ver echar un vistazo al juego hoy realmente no vamos a empezar a hacer nada si no va a ser un vistazo al juego tenemos dos opciones hacer un control global o un un local control que bueno aquí viene a ser que somos el el general manager pero que controlamos todo vale a pesar de que no somos el entrenador por decirlo así si podemos hacer esas sus acciones aquí podemos elegir si queremos ser contratados como general manager o entrenador y sólo controlamos las esas acciones relacionadas con con su trabajo es decir si somos general manager no podremos hacer nada de lo que es el entrenador de lo que sería el entrenamiento lo que sería tiempo que hagas táctica reparto de minutos etcétera etcétera y al revés si somos entrenador no podremos tener influencia en lo que es la contratación de jugadores así que eso está está bastante decente poder hacer esas cosas podemos incluso que sería un poco igual que esto pero con alguna diferencia que es ser también marcar ambas y ahí si seríamos entrenador y general manager a la vez y la diferencia con esto podría ser en que realmente aquí a lo mejor podemos hacer alguna delegación en lo que es el entrenador y que que influya en algo no estoy muy seguro no vamos a ir con con esto en cuanto a estas opciones full financial model bueno la verdad es que yo no entiendo mucho de viajar la verdad el tema de salarios de límites salarial de tal tal y bueno pues sinceramente me va a dar un poco igual una cosa que la otra pero pero bueno vamos a ir con el full quizás sea más complicado el tema de la escala de de stats se puede poner 1 10 1 100 1 10 es más sencillito lo que pasa que es cierto que a lo mejor hay n jugadores que tienen un estad de 9 de 8 de 7 lo que sea y realmente con 1 1 100 si veríamos diferencias entre uno u otro no así que 1 10 me parece un pelín corto no acostumbrados un poco al 1 20 de algunos juegos que va a poder bajar 1 1 100 se ponen a poner dinámicos ocurren lottery rules actuales o ovejas reglas bueno esto se puede customizar bastante lo vamos a dejar todo por defecto player potenciales random hombre esto debería ser así no esto no me queda muy claro es raro raro que venga por defecto es raro que venga por eso a priori quiero dejarlo todo por defecto y aquí está lo de link card contrato de eSportsCalls basketball lo voy a dejar todo por defecto ahora aquí las ligas bueno tengo mods que meten el tema de licencias y demás así que esto obviamente no tocamos nada y las de delic tampoco que esto finalizamos no aceptamos que tendremos nuestro entrenador pero que va a ser como no trabajamos la edad esto ponemos nacionalidad española equipo pues vamos a ir aquí está un poquito en la otra versión esto lo puedes marcar y puede llegar a marcar las dos o una de las dos y obviamente vamos a un equipo de la ligada pro y bueno vamos con el equipo que va a elegir primero en el draft quiere coger como el peor equipo que había quedado en la temporada que no es este exactamente es un poco extraño porque no ha sido una temporada que ha acabado normalmente pero bueno vamos con mi mesota y esto entiendo que es para elegir para elegir un poco el tema visual dejamos ese y ya está filosofías aquí podemos tener unas filosofías realmente esto no me queda muy claro luego como influye entiendo que si decimos que queremos player esto es referencia a jóvenes veteranos si decimos que jóvenes y luego tenemos que tenerlos a lo mejor hay una posibilidad mayor de despido no quiero decir que son nuestras no son del equipo es un poco raro esto pero bueno trabajamos también por defecto estos son nuestros skills como soy un rookie total pues ponemos aquí esto que nos da un poco más de de plus a ver esto igual si nosotros fuéramos entrenador puro y duro entiendo que si tendría su su importancia pero siendo este papel entiendo que no pero bueno lo ponemos así y ya tenemos nuestra configuración de partida y bueno como digo este primer vídeo simplemente visual de lo que es el juego no vamos a hablar ningún día ni vamos a hacer nada ver un poquito lo que tiene y es la idea de esta miniserie pues escogerán inesota empezamos ahora con plantillas reales hacer el draft hacer las elecciones que correspondan y bueno pues hacer uso de la agencia libre o algún intercambio para confesar a nuestra plantilla de cara a la temporada luego hacer o no la temporada entera pues ya ya veremos un poquito pero bueno creo que es está bien para para conocer el juego no es tan curiosa manera de empezar esto que otras temporadas si te permitía inicios de juego tipo hacer un draft total digamos con todos los jugadores para que que hubiera posee su plantilla es un poco aleatorias o incluso ya con el draft hecho te deja empezar bueno todo tipo de comienzo de partidas pero esta parte interesante en la agencia libre hay bastantes jugadores no el tema de intercambio no es algo que esté muy acostumbrado a usarlo y bueno tampoco quiero decir no conozco muy bien el tema de reglas eso va un poco por salarios tienen que que igualar salarios más o menos creo o alguna cosa así no estoy muy seguro yo desconozco muchas cosas así que ahí sufriremos un poquito bueno tenemos este arminado que empezamos y ya tenemos aquí la entrada del juego la pantalla principal aquí de la plantilla que tiene bueno bastantes para ser el momento de actual sin estar cerradas una plantilla bastante amplia bueno vamos a ver que que tenemos por aquí arriba tenemos un menú y hay otro tenemos nuestra oficina donde sería pues eso general manager de 2000 y Sota nuestras estadísticas nuestro stat estratégico no sé evaluación ofensiva o defensiva que es donde estamos un poco datos generales seguridad de trabajo aumentó 100% un poco lo que sería el bueno mantenernos a carnalzony towns como jugador franquicia las filosofías que las podemos ir cambiando o sea eso está bien vale tenemos aquí un un buzón de correo que no tenemos nada aquí está el teléfono no sé qué es no podemos hacer nada pero bueno no sé para qué sirve esto tenemos por aquí alertas que parece que podemos ahora contratar staff a las vacancias que tengamos vacantes bueno esto para notas las fechas clave interesante aquí bueno estaremos a 21 de junio y ahí está exactamente el contratación de entrenadores que hay rookie combine team work workout for rookies no sé muy bien qué es esto y el draft el draft lo tenemos aquí y bueno contraten line summer league rosters el día 2 de julio el summer league player 3 al 15 y la agencia libre más curiosa la agencia libre pues post summer league 16 4 de agosto esto muy bien y en octubre un poco ya que sería la pretemporada ¿no? y luego ya la temporada bueno pues ahí tenemos un poquito como va a ser aquí tenemos un buscador de jugadores que obviamente nos da todo aquí tenemos agentes libres o contratados los filtros pero realmente no podemos no estaría bien que podríamos filtrar ¿no? por agentes libres bueno aquí para hacer intercambios esta plantilla este por ejemplo no está disponible no sé muy bien por qué no sé qué es y aquí se puede elegir cualquier otro equipo como va esto lo bloquea esto es para que entiendo que estos no se pueden no están disponibles para intercambio no esto ahí no está disponible y es controlado bueno aquí tenemos los jugadores que entran en el draft así que no tenemos visibilidad de lo que nos pueden aportar aquí hay un scouting nuestro 696 scouting staff point que bueno cada equipo tiene como diferentes cosa que no se ve ahí a los otros equipos no se ve como lo tienen repartido nosotros esto pero esto no lo podemos tocar y esto está así repartido no sé muy bien por qué un punto pendiente que no está repartido no puedes cambiarlo ah hasta no se puede cambiar ahora vale están repartidos llegamos en el área todo eeuu no en el área mundial bueno esto luego se podrá entiendo que modificar vale aquí no tenemos más que esto que esto yo creo que eso es son cosas más de de configuración de la partida vale vale esto nos da paso aquí lo llevamos al equipo a la pantalla principal que luego ya tendremos más información bueno algún tema de salario que tenemos un menos 26 millones como de restante y eso quiere decir que no tenemos 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 un déficit le damos liberar no sé qué pasa si no hacemos esto y tampoco como digo no no estoy muy seguro y vale aquí luego tenemos estas opciones estas por el propio equipo y estas un poco más globales aquí vemos tenemos pues un poquito temas estadísticos o posiblemente no o no de noticias por ejemplo vamos a elegir la liga de desarrollo la profesional noticias diarias noticias de la temporada revistas revistas de rookie B de energía sería seleccionable pero no hace ni mucho y bueno esto entiendo que serán cosas que se van a ir haciendo según se va al juego desarrollando aquí los presionados partiendo sin ninguno los draft pick ah vale aquí por ejemplo que atlanta elige el primer pick el 6 y el segundo se lo ha debido ceder a miami en algún intercambio aquí Boston tiene esto que no sé muy bien que es que estos que no tengan tampoco sé muy bien que es minesota tiene aquí le dije el primero pero no sé por qué tiene aquí lo de booting la verdad es que no sé muy bien que es eso vale vale bueno los temas estadísticos de clasificaciones aquí están las clasificaciones como quedaron y lo que decía ¿no? y eso ataqueo 1,45 pero hay equipos peores 15-50 Golden State que obviamente intentar reconstruir Golden State con Carr y con Click Thompson si no se lesiona tiene menos emoción que bueno el objetivo tampoco es reconstruir una franquicia hasta llegar a la campeona ¿no? pero bueno sí bueno podemos ver en Liga que aquí sí se ve realmente el peor fue Golden State 15-50 y Liberan también tomó malos números 16-46 que hubiera sido otra opción luego Atlanta Hunt que tiene una victoria más que minesota pero tiene dos derrotas más claro como acabó la temporada pues no tenían los mismos números de partidos conferencia ahí no se ve no sé muy bien por qué si el otro sí se ve porque eso no se ve el tema de finanzas vale es que están todos los equipos ahora mismo en negativo quitando Atlanta Atlanta Hands y bueno pues esto ahora me preocupa menos pero me preocupa ¿no? porque al final sí es un montante importante esto es lo que no sé muy bien qué es no sé si es que nos permite pasarnos esto de de la masa salarial o como va ¿no? y esto tampoco sé muy bien en base a qué a qué es porque Denver tiene tanta es el que más tiene ¿no? porque puede gastar más o bueno entiendo que esto es lo que está ahora usando no su límite no sé si es igual el de todos los equipos es curioso porque también va un poco a par ¿no? esto va a la par que esto y casi que esto esto es muy bien porque no tienen mucho este sí tiene aquí datos bastante importantes pero no sé por qué no tienen este no sé no sé eso ya digo que conozco o desconozco bastante todo este tema vale aquí nos pondría entiendo algún tipo de de transacciones cuando las haya y este bueno o sea los líderes cuando haya ¿no? Harden puntos 33-4-3 asistencias Nebron-10-2 rebotes para Drummond 15-2 2 con 4 tapones para Bruc López los robos con 1 para Ben Simons como están en las fotos y demás ¿no? los tengo en modo de de licencias y de fotos lo pondré en la descripción bueno aquí vemos el tema de estadísticas ¿no? como quedaron las temporadas anteriores las finales desde el 46 esto es entero toda la estadística luego el juego te permite y me parece que es desde las 77 ¿no? poder jugar temporadas player record bueno esto entiendo que es hasta que no empecemos a jugar no tenemos aquí datos jugar record igual ah bueno aquí sí hay datos don Nelson que es con 1.335 victorias el que más el que más derrotas y Phil Jenson con 11 campeonatos o foot 5 si ahí sí hay datos no sé si aquí ponemos no esto Esto sí que se tiene que rellenar con, bueno, en la carrera a lo mejor sí hay, efectivamente. Estadísticas históricas, ¿no? Tiros de campo, ¿no? Anotados. En el 88% de la calenda azul de la 15.800, por decir más al bajado. Intentó 28.000. Bueno, os digo, un tema estadístico de muchos, muchos años. No, para el history también. Voy a buscar, seleccionar. Ahora lo podemos. Aquí esto significa que es un buscador cuando haya algo, no sé. Ah, bueno, si ahora me ha permitido buscar aquí. Aquí te pone toda la estadística de ese jugador. Como vemos, el tema este de estadísticas de temporadas anteriores, pues hay un montón. Y aquí podemos ver galardones por temporada, ¿no? Antetocompo. Juego defensivo, roque del año. Los tres primeros equipos. Los dos primeros equipos defensivos. Y los dos primeros equipos de rookies. Bueno, de rookies. Bueno, esto no sé si sea el primer equipo y segundo equipo. Que no tiene que ver que sea de primero o de segundo año. Que suele haber diferencias con los rookies. Bueno, no quiero liar mucho con esto. Que bueno, esto se puede ver de todas las temporadas. Y los campeones que esto ya lo hemos visto. La historia del draft también lo podemos ver. Esta temporada aún no se ha hecho, obviamente. Estamos pendientes. Y la pasada, pues... Dion Williamson. La de número uno. Y el salón de la fama. 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 2020. Incluidos. Esto es algo que no es la verdad. Estoy muy al día. Cuando los incluyen. bueno, pues interesante bueno, estoy haciendo un poquito pero bueno, vamos a ver si limitamos un poco el vistazo de los juegos vemos aquí temas de poder conseguir x logros de los jugadores, o sea, cuánto están aquí vemos, bueno, va en carter a 272 puntos de los 26 mil, que duran a 58 de los 23 mil en puntos desde los 10 mil en bloques de 11, 12, 13 cada cambio, bueno, hay un salto aquí, claro de los 23 mil a los 26 mil en asistencias igual, vale, si asistencias rebotes, robos y tapones las clasificas principales y aquí, mira, va acá a 28 de 1700 tapones bueno, ya si tenemos el tema de lo que es la visión del equipo un poquito ahí con el staff que lo tenemos completo por lo tanto, ahora que va a haber opciones de contratación pues tampoco vamos a ver nada esto es lo que digo, ¿no? nosotros estamos aquí con nuestros stats por lo que somos general manager si hubiéramos elegido estoy eligiendo general manager pero teniendo influencia en todo y luego podemos elegir o bien ser general manager o bien ser entrenador o ser ambas cosas que entiendo que seríamos tendremos ambos papeles igual bueno, Ryan Sanders es nuestro primer entrenador que bueno, tiene unos grandes stats player development de salud de jugadores es lo más potente 36 victorias 70 derrotas igual el resto de mira, Prigioni Pablo Prigioni evaluación de potencial no no se había desarrollado jugadores también Pablo Prigioni su punto fuerte tenemos aquí un restante de 9 millones y aquí esto no sé muy bien qué es y aquí se podría ver para contratar ahí se podría ir filtrando entre, bueno los diferentes stats experiencia 0 claro, experiencia 31 no se entiende Don Nelson evaluación ofensiva 100 Phil Jackson madre mía voy a stats se podría ir a contratar supongo que por un pastón tienen evaluación ofensiva defensiva estrategia bueno, vaya stats vaya stats claro solamente aquí verdaderos cracks para roster que tendríamos tenemos nuestro roster obviamente con nuestro jugador franquicia ya a tope su potencial también Daniel Ross el otro jugador importante tenemos aquí para ver los stats como hemos puesto unos 100 pues aquí tenemos también podemos ver una biografía y bueno pues altura, peso, edad, experiencia salario y esto no sé qué es aquí están todos contentos y esto un poquito aquí tenemos algún tipo que es un tirador entiendo que es y este que es un bueno no estoy muy bien lo que es la verdad sinceramente pero entiendo que es un jugador de interior pero no sé es que no sé qué es no sé lo que es y aquí el salario bueno aquí podemos ver ¿no? que mal ordena esto no sé si no me lo está ordenando lo hacemos por por lo que bueno por la evaluación que tienen o sea vemos aquí que tenemos un jugador bastante caro esta temporada es muy veterano que no tiene tampoco un nivel muy alto y ya obviamente sí no siendo de desarrollo porque tanto los que son más jovencitos y tienen una progresión James Johnson buen tiro interior resistencia esto no sé muy bien qué es el resto está defiende no la verdad es que como digo son espectaculares a mí me encantan nuestro jugador franquicia ¿no? vamos a estar de tiro interior tiro libre obviamente fuera falla un anotador 26 puntos por partido con asistencia de rebotes tapón casi un robo un reboteador un buen defensor resistente y eso que hemos dicho ¿no? y luego tiene aquí que como que como lanza ¿no? al final lanzó un 43% de 3 en el poste un 36 en el rango 3 y en los corners de 3 o sea esto entiendo que es de los lanzamientos que hace por porcentaje sí, sí, es por porcentaje pero el rango de tiro no tira bastante de 3 más del 50% esto me parece raro muy poquito muy poquito de medio rango y luego el interior sí pero solo un 36% de esos tiros son interiores y luego un poco las acciones también por porcentaje pasan un 72% conduce y pasa muy poquito un 3% igual que conducir y pasar no es su fuerte obviamente casi un 10% o el jumper esto no sé muy bien qué es pos and shot obviamente hostia de tirar también bastante luego esto tendrá su influencia en el juego que tiene bueno 100% ahí en todo expectativa de kilómetros de estrella consistencia unos temas mentales estadísticas aquí pensaba que claro esto será según se entiendo yo que cuando vaya avanzando la partida las nuevas estadísticas sí podremos ver por estas zonas sus porcentajes cuánto tira y ahora lo que quiero ver 70 277 tiros de 3 por 114 anotados pero sí es cierto que estos son tiros libres no lo que pasa es que aquí hay tiros de campo tiros de 2 pero es decir esto no es 50% 177 de los 622 no es un lo más extrañaba esto un poquito este tema aquí no tiene nada porque esto será la evolución un poco del staff que lo considera un buen anotador con menos de David Van Der Poel considera un buen rebotador ofensivo este león no la evalúa muy bien no le tiene mucho cariño en el rebote defensivo un poquito menos defensivamente también lo consideran bastante decente y la progresión pero bueno estos son sus stats esto lo puedes quitar y esto bueno entiendo que por años irá moviendo bueno pues lo dicho no tenemos que intentar basarnos en estos dos jugadores que nada más tenemos un interior y un exterior avanzar bien de 3 este si puede ser efectivamente que no tengo 36% el triple medio rango 18 y correr no hace nada en el post no hace nada obviamente pero también me sigue pareciendo como muy exagerado no sé si estoy interpretando mal pero es que estamos hablando de 56 más 26% que tira o sea vamos es que estaría haciendo 8 tiros de 10 prácticamente y 8 tiros de 10 serían triples algo estoy interpretando mal algo estoy interpretando mal seguro y aquí se está rondando el 50% pero bueno dicho más si aquí está un poquito por encima del 50% pero no el 80% como marca esto bueno dicho nos tendremos que intentar basar en estos dos en estos dos jugadores bueno en este caso obviamente no creo que haya nada obviamente los contratos lo vemos aquí tienen contratos en la temporada que viene y sucesivas vale lo que se estaba aquí marcando como esto esto es que acaban contrato entiendo o no sé si es exactamente lo que quiere decir aquí tenemos algunas cositas que no sé qué son esto es lo que no conocemos veo player option pues este jugador puede elegir ser agente libre que entiendo yo que es este este puede elegir ser agente libre y este no este es R.O porque option perdón aquí tiene la opción de por 3 por los años 3 y 4 ahí se puede ejercer opción o de mantenerlo bueno la verdad es que como digo no conozco no conozco mucho me sorprende esto tiene una suma de 93 millones y el de saber el equipo pone 135 estamos pasando en 26 pero si fueran los 95 estaríamos es que no lo entiendo no sé si también tiene en cuenta el staff que tengamos que no hay coste pero esto serían 2 millones 2.85 3 y poco 3 y media no sé la verdad es que estoy un poco despista con eso reparto de minutos esto está bastante bien esto está bastante bien tienes un control total cada dos minutos pero bueno control bastante amplio el minutaje de los jugadores y las rotaciones creo que antes estaba un poco diferente muy parecida a la NBA 2K y era como por bloques un poquito a lo mejor había 2 por cuarto no me podía salir o algo así esto está curioso además con IA IA sugerencia total sugerencia de matriz que diferencia hay con esto esto no lo entiendo puede marcar aquí pero no estoy un poco perdido ahí con esto puedo hacer esto bueno ahora hay que investigar un poquito tengo una estrategia ¿cuál es la estrategia? aquí puedes usar las estrategias del COACH que para eso lo tenemos con instrucciones a jugadores estrategias ofensivas estrategias defensivas un poquito hombre a hombre no cambio en pick and roll esto es un poco ataque de perímetro para reducir 3 puntos y este pasivo protege la pintura al revés bueno está bien aquí tenemos balanceado space and space que esto baja el uso del poster el uso del poster el poster el poster el poster el poster el poster el poster esto el perímetro pues sube mucho el pick and roll cut and switch el uso de las esquinas esto si se centraliza en el poste el posteo el juego anterior la conducción y tiro el movimiento de balón no es tan interesante esto green no se que es mucho movimiento de balón 7 segundos esto es para atacar rápido se entiende voy a pasar curioso esto si quito y lo vuelvo a poner no se vuelve a a poner las tácticas bueno quizás como tenemos que pongamos aquí como podemos hacer uso de esto pues entiendo que que cambia y hago instrucciones a jugadores durante un tiempo algo en concreto para que haga más alguna de de las cosas o ya haga menos o haga menos otra ambas las cosas curioso pero está bastante bien no tenemos nada calendario bueno se me alarga un montón esto perdonad y la información del equipo con datos aquí Kevin Garnett de 2003 el MVP por defensivo del año ninguno rookie del año Cargazone Towns en 2015 Andrew Wiggins en 2014 sexto hombre del año no han tenido con del año no han tenido primer equipo Kevin Garnett durante tres años el segundo equipo Kevin Love Kevin Garnett Sam Kassel y otra vez Kevin Garnett el tercer equipo Jimmy Butler Carlos Winning Towns Kevin Garnett también que obviamente en sus jugadores más galarronados con un montón de veces en el primer equipo defensivo incluso en el segundo con Butler y en el rookie ya unos cuantos más Ricky Rubio esto con el equipo de los rookies que por cierto ha vuelto en la realidad con este equipo bueno pues esto es lo que tenemos nos ha ido un poquito de largo entonces tenemos records tele el equipo no pasa que no sé si no hay creo que es a partir de ahora o bueno la historia sí la historia tendremos esto es un poco ya general sí pero por año eso nos pone estadísticas anuales sí esto es un poco yo creo que ya cuando sea no son son del juego yo creo aquí sí están los la historia del draft ah de lo que ha hecho el equipo sí bueno he ido eligiendo bueno pues lo dicho nada lo vamos a dejar aquí que nos hemos alargado mucho y nada ya volvemos para el tema del draft a ver que que elegimos a ver si aconsejáis algo quedemos intentar conseguir para fortalecer al equipo que se puede hacer una buena temporada así que me despido hasta luego